productos que me permitan hacer copias de la gente y que me permitan también hacer un efecto especial sobre ellas. Les voy a pasar esta pieza para que la tengan en la mano y mientras mi computadora funciona, ojalá, les voy a pedir que pudieran repartir estas revistas, son para ustedes y estas otras más en ellas van a ver algunos de los materiales que se usan para efectos especiales muy bien espero que alcancen para todos espero que sí vamos a ver cómo empezó todo esto en los años 70 ¿quién recuerda una película que se llamó Tiburón? todos la vieron de muy jovencitos o muy niños o la vieron ya no sé, cuando tenían 10, 12 años o a lo mejor una expo de cine haciendo una cosa retro, a lo mejor la encontraron así esa fue la primera película donde se usaron materiales nuevos para hacer efectos especiales a nadie se le había ocurrido la idea de hacer un tiburón enorme que apareciera en la pantalla y que se viera más o menos realista si el día de hoy vemos tiburón la película nos va a parecer como falsa no se ven muy natural bueno ellos comenzaron usando silicones para hacer un tiburón que mordía mecánicamente un tiburón que mordía y que se veía en escena impresionante bueno quien hizo ese efecto especial fueron la familia Burman los Burman el día de hoy tienen un taller especializado y obviamente han progresado muchísimo les voy a presentar unas fotos de ellos unas fotos de ellos y en ellas van a ver cómo han manejado los silicones de manera increíble para hacer un efecto realista de piel bueno tarda muchísimo eso ok no entiendo por qué pero bueno muy bien qué es lo que se busca bueno en primer lugar engañar a nuestros sentidos tenemos que ver una cosa que está viva pero que no es real así que todo efecto de piel de sangre o de huesos o cosas que se rompen tiene que ser sintéticamente creado y esto tarda muchísimo bueno se parte de una persona real se tiene que copiar a una persona como ustedes en algunos de los documentos que les entregué hay materiales que se pueden aplicar sobre el cuerpo humano imagínense que tengo un modelo o un actor y tengo que copiar su rostro o su cuerpo para luego hacer una copia y sobre él comenzar a deformarlo cuando ya el escultor tiene una copia de la persona comienza a trabajar lo que quieren hacer como deformación puede ser un demonio puede ser una herida puede ser un brazo roto algo por el estilo lo segundo que se hace es copiar esto en un molde y luego se vacían silicones y estos silicones tienen que ser muy suaves a la textura tienen que verse como piel real y si ustedes observan su piel háganlo por favor van a descubrir que es terriblemente compleja hay venas abajo hay heridas hay granitos hay lunares todo eso se tiene que reproducir bueno creo que está fallando esta computadora algo pasa que no no funciona ah vaya ok bien esto que les quería mostrar este es un un dummy el dummy está cortado es decir no hay más allá del pecho pero representa a una actriz que tuvo un accidente imagínense si una persona tuviera que estar en estas condiciones lo que tenemos que ver en cine es que la escena sea tan realista y creíble que los dos segundos que van a aparecer en escena sean realistas nos lo creamos y no importa lo que tengan que costar tiene que ser realista ok todo esto que están viendo aquí está hecho en silicona así que cuando llega el escenario llega seco y lo ponen en una mesa lo filman y luego se lo llevan casi siempre lo tiran es lo más desagradable de los efectos especiales lo tiran muy bien normalmente toman un actor se hace un boceto de lo que quieren a lo que quieren llegar y luego un escultor copia a la persona como como esta persona que está aquí y si las paso ahorita van a poder descubrir todos los detalles de una persona inclusive en este caso hasta pestañas tiene y se obtiene un molde ok cuando ya tenemos este molde sobre el rostro de la persona se comienza a trabajar con plastilinas duras y suaves y ceras y se pone una deformación como la que está acá atrás se vuelve a hacer un molde y se obtiene una película muy delgada de silicona como esta que está aquí enfrente y lo asombroso es que esta pieza se va a acoplar al rostro de la persona real cuando se lo pegan a la persona todo coincide y se pega literalmente a la piel se desvanece y se comienza a maquillar el efecto final es el que está aquí arriba uno no puede reconocer al actor finalmente ok también hay cosas como esto este golpes quemaduras y la realidad de las cosas es que el efecto especial es muy sencillo es una pieza de silicón pero como pasamos de aquí allá la otra parte son los maquillajes los maquillajes del día de hoy son asombrosos pueden hacer cualquier efecto muy rápido y pueden cubrir cualquier tipo de piel y desvanecerse sin que se note muy bien hay escenas que pueden ser hasta grotescas bueno y esto que si sería ideal si es posible pero está ultra lento esto estoy sacando ok listo si es que está terriblemente lento bueno bueno me están preguntando que cuando quitan los silicones sobre la persona si le arrancan las cejas no, no pasa precisamente hay una serie de aditivos para los silicones para que no ocurra eso antes ocurría y créanme que era un problema todos los pelitos todo eso se pegaba y era terrible bueno todo esto que estamos viendo lo pueden consultar hay una hoja electrónica de de Smudon se llama www.smudon o smudionon.com ok Smudon hace materiales para efectos especiales pero también fabrica otros materiales para otras disciplinas tiene más de 117 años fabricando productos químicos si ustedes ven esa hoja electrónica van a encontrar un apartado para efectos especiales pero hay muchas más cosas que ver hay materiales para hacer manualidades para hacer moldes de casi cualquier objeto y pueden vaciar materiales de casi cualquier cosa resinas metales plásticos de diferentes tipos concretos cementos hay muchas cosas que pueden copiar pero lo que nos interesa ahora son las cosas de cine bueno desgraciadamente todos los avances químicos tecnológicos tienen que ver con una base militar con las cosas militares todo lo que portamos estas computadoras todo lo que tenemos alguna vez fue un desarrollo militar o de ese orden y en este caso las cosas de cine también fueron también fueron este de alguna manera productos militares minerales y correr rapidísimo ahora sí perfecto bueno me lo marca como otra cosa bueno me he quedado por aquí ok entonces se llega a la deformación de la persona se pone maquillaje y luego se tiene que llevar todo esto a un estudio normalmente para que una persona termine un prostético como estos es el término que se usa para ese tipo de silicones prostéticos y pegárselos a un actor requiere más o menos de unas tres horas y para llegar a una condición como la que está acá abajo tal vez cuatro horas con el maquillaje puesto todo para hacer una escena que a lo mejor va a durar dos segundos o a lo mejor un segundo y luego hay que desmaquillar a la persona quitarle el prostético y dejarla otra vez bien todo esto es muy costoso finalmente es muy costoso pero lo interesante es que es menos costoso si si se hace esto que si se hace digitalmente bueno les voy a poner aquí otro chiquitín como es difícil tener en escena a un pequeño a un bebé imagínense el reto de fabricar un niño pequeño que está herido y está desmayado el que ustedes ven aquí está hecho totalmente en silicón pero además está injertado cabello por cabello y las uñas están injertadas también y si uno toca este objeto de silicón es muy suavecito como un bebito y además está totalmente aerografiado así que tiene sombras tiene toda la sensación de estar vivo déjenme ver si hay una foto más cercana del cabello aquí hay una ok ahí si pueden percibir el cabello injertado y las pestañas y todo esto ok y esto cuando uno lo pone en un objeto físico y se pone a pantalla se ve extraordinariamente realista si lo hiciéramos digitalmente tal vez tardaríamos mucho más tiempo mucho más tiempo en que se viera realista bueno jajaja que otros efectos especiales han visto ustedes en cine que les llama la atención alguien que quiera levantar la mano vamos a intentar que esto no sea nada más una charla de de que el ponente habla y ustedes están callados me gustaría que comienzan a participar muy bien quien me ayuda con micrófono hay micrófono por ahí ok bueno no sé si ya haya visto la película pero a mí me llama mucho la atención los efectos de Inception en español el origen el origen sí si hay especial dos efectos uno donde apenas le están enseñando a Ariadne creo que se llama este como es el mundo de los sueños y que de repente todo como que explota y se queda flotando en el aire que estoy seguro que eso fue por computadora y todo lo demás de por ejemplo la parte donde no hay gravedad como grabaron todo eso como lo pues producen todo ese montón de cosas bueno son dos efectos muy diferentes el primero efectivamente hay una parte de la escena donde hacen explotar los objetos y lo filman y luego hay otra parte donde digitalmente quitan fondos y ponen otros objetos que llevan la misma trayectoria para que se pueda ver realista el problema de un diseñador es que no sabe física realmente los diseñadores son creativos y tienden bueno a imaginar cosas si solamente el diseñador hiciera el efecto especial seguramente haría movimientos que se ven falsos entonces tienen que estar basados en un movimiento real así que la primera parte es poner los objetos y hacer que exploten la segunda parte es copiar los objetos que ya explotaron y ponerlos digitalmente con un movimiento parecido y filman los fondos empalman las imágenes y es lo que vemos en cine pero además las empalman con un primer plano que está filmado donde hay un escenario real físico y luego una pantalla verde y luego empalman las dos imágenes y luego empalman las dos imágenes es un poquito complicado pero empalman las dos imágenes y en la segunda parte donde me estabas a ver recuérdame que la segunda parte era ok donde no hay gravedad en ese objeto bueno en ese efecto especial tienen que meterse en un avión y el avión donde están instalados tiene todo el escenario completo de un pasillo de hotel es un pasillo de hotel y en la escena la persona está flotando y va de un lado a otro hasta el elevador y están flotando ok en la vida real eso es un efecto muy caro tiene que contratar un avión hacer todo el escenario dentro poner a los actores y el avión lo que hace es una parábola dejan caer el avión llega al fondo vuelve a subir y lo dejan caer solamente pueden filmar en el momento en que el avión está cayendo y hay gravedad cero llegan al fondo y se vuelvan a caer al piso todos y vuelven a filmar cuando sube otra vez y vuelva a bajar entonces tienen que estar haciendo esto constantemente constantemente y a lo mejor es un efecto que tarda unos tres o cuatro días de estar haciendo filmaciones cortititas y luego las empalman digitalmente perdón pero se siente el problema de los arneses es que no se siente que es ingrávido se siente que está flotando ustedes han visto las películas chinas donde llega alguien se pelea y está brincando y se dan cuenta que eso está sostenido por algo que es totalmente irreal y es un estudio donde una persona está colgada pero se siente que está colgada si quieren un efecto especial de ingravidez tienen que fabricar un ambiente donde no hay gravedad y así es como lo hacen muy bien ¿alguien tiene alguna otra pregunta de algún efecto que hayan visto? que les llame la atención ¿nadie? generalmente la primera pregunta es la difícil nadie tiene una pregunta si allá hay una persona para usar los efectos de maquillaje de heridas por ejemplo ¿qué tan rápido se lo puede poner o quitar uno para usarlo en teatro? ok sabía que alguien iba a preguntar eso bueno lo que tengo aquí son unos prostéticos esto es lo que le ponen a la gente en el teatro o en televisión son objetos de silicón muy suaves que se pegan sobre la piel se pueden pegar se pueden pegar o tal vez una herida como esto esto que ven aquí es una herida de una carne rota de un brazo por ejemplo o podría ser pegada así es muy sencillo pegarlos hay un líquido que se pone sobre el objeto y otro líquido diferente que se pone sobre la piel y al colocarlos se desaparece la línea de unión no se nota no se nota si ven con cuidado este objeto que es un prostético las orillas son muy delgaditas este es todo el truco tienen que ser muy delgaditas la parte interesante es que cuando está puesta en el cuerpo y alguien lo toca se siente real les voy a pasar esta pero me la regresan y les voy a pasar esta que representa una quemadura cuando ya está colocado el prostético sobre la persona el problema ahora es despegarlo normalmente se quedan ahí y no se caen se quedan ahí aunque la persona sude, cante, baile o se mueva esa cosa está pegada casi siempre se usa alcohol isopropílico con un q-tip y entonces se pone en una orilla de la pieza se desvanece el adhesivo y uno puede quitarlo la ventaja es que es un objeto que se puede reutilizar y entonces esto es importante porque cuando uno pone una herida en una persona casi nunca coincide si yo pongo el objeto y lo quito casi nunca coincide el lugar exacto no sé si han visto las películas de Medel en el cine de repente viene el hombre corriendo porque lo persiguen porque no sé lo van a asaltar llega a una esquina y a lo mejor trae un chaleco verde llega a la siguiente escena corre y ahora trae un chaleco rojo y eso ocurre muy frecuentemente en el cine hacen una filmación un día y luego hacen la filmación al día siguiente y nadie se acuerda qué ropa tenía quien y lo vuelven a filmar bueno cuando se hace un efecto visual pasa lo mismo si alguien tiene una herida en una parte del cuerpo hacen unas escenas y luego lo van a repetir eso mismo pero 10 días después y vuelven a filmar es muy probable que vean que un lunar ya no está ahí sino se movió un poco o que una herida no coincide ok los prostéticos de silicona se pueden despegar rápidamente y se pueden marcar para que tenga una posición exacta y entonces aunque las escenas cambien el efecto está en el mismo lugar siempre no se nota y bueno obviamente es más barato porque también se puede recuperar el objeto y se puede almacenar normalmente no casi siempre estas piezas se fabrican a mano las que se hacen comerciales nunca se usan en cine no dan el efecto real no se puede lograr les voy a mostrar un trabajo de un de un muchacho que se llama Mike Hill Mike Hill hace objetos de silicón para cine para hacer efectos especiales lo que están viendo ahí es un Frankenstein totalmente hecho en silicón y parece una persona sentada en una silla se ve raro pero lo que representa es a Boris Karloff cuando estaba filmando Frankenstein este hombre era un muchacho británico que hacía ópera y que se dedicaba a hacer cosas serias desempleado por ahí de los años 30 va a Estados Unidos y lo único que conseguía era audiciones para hacerla de monstruo frustradísimo el pobre hombre en una de esas le dan el papel de Frankenstein y él no estaba muy de acuerdo no sabía que se iba a hacer así de famoso nunca se había imaginado pero entre escena y escena maquillarlo era complicado ponerle todo lo que iba en la cabeza y en los ojos era muy complicado entonces decían que no se podía quitar la ropa si no le ayudaban si no le ayudaban y entonces para no moverse mucho del estudio se cambió a un estudio que estaba a un lado que era del viejo este y tenía unas sillas de barbero ¿no? un peluquero en ese lugar se sentó tomó su maleta sacó el lunch y sacó el té y se sentó con la pierna muy cruzada y hubo alguien que lo tomó una fotografía se hizo muy famosa esa foto porque aparecía un Frankenstein con el maquillaje hasta acá pero tomando el té ok entonces quedó como esto se ve muy realista muy bien cuando uno lo ve ya en perspectiva se ve de esta forma esto es en una expo de efectos especiales y uno jura que ese objeto va a salir de ahí caminando y respirando si uno lo ve de cerca cada venita cada trozo de piel está quemado pero se ve de manera natural cuando uno se hace una playera de manga corta y se asolea frecuentemente la piel cambia de tono bueno en este en este domi la piel que está en este lado en el brazo se ve más obscura aquí y aquí se ve muy clarita ok y si lo vemos ya de muy cerca se ve en la parte alta aquí donde están las cejas como pusieron en el prostético de los años 30 que era de papel maché y una cosa que le llevaban sololoide que era celuloide se lo pegaban sobre las cejas se nota perfectamente bien aquí así fue hecha la escultura pero toda la piel se ve como algo realista obviamente hacer una pieza como esta no es sencilla déjenme ver si hay alguna donde se vea mejor la piel aquí se ve mejor vean por ejemplo esta vena se ve bien esta vena se ve bien esta vena y todos los palitos de los brazos y del pecho parece que está vivo bueno un efecto especial como este que están viendo puede llegar a costar del orden de los 50 mil dólares más o menos para una producción de cine eso no es demasiado si lo necesitan lo compran finalmente es eso para una producción en México no es tan sencillo hacer un objeto de estos y que alguien lo quiera comprar finalmente no no tenemos presupuestos tan altos en México en películas y la técnica es muy muy simple cuando uno ve una máscara ya hecha se ve como esto una máscara de silicón y si observan la piel se ve como amuratada se ve como venas de diferentes colores más rosa más rojo más azul muy bien y esas se hacen aerografiando encima una tinta de silicón finalmente es eso se aerografía una tinta de silicón y se va haciendo cada vez más realista bueno 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 a medida que va avanzando la persona quiero que vean como se le pegan a una persona objetos en la cabeza en la nariz o en las orejas hasta que se va convirtiendo en un personaje alguien ha visto Star Trek o Star Wars cualquiera de ellos siempre hay monstruos alienígenas y todo eso que se tiene que ver naturales esta lucha contra el tiempo de poner objetos sobre la persona es lo que consume más tiempo en el cine y luego no es muy simple que se comprenda todo este proceso vean como tiene en las cejas y en la nariz prostéticos que se han pegado pero las uniones se han desvanecido por completo no se notan ok y luego pueden quedar ah está de cabeza esto pero pueden quedar pintados o maquillados como lo está haciendo este muchacho los maquillajes del día de hoy son materiales que cubren muy rápido la piel y que dan tonos espectaculares inclusive por ejemplo los blancos se pueden pintar sobre negros y se ve blanco no se ven grises pero vean como está maquillado este hombre rapidísimo y es muy impactante el maquillaje ok todo lo que vende barbas en este muchacho son pegadas no son barbas reales ok bueno y también muchos de los efectos especiales se usan con maquinaria que le llaman animatrónicos ustedes han ido a los parques de diversiones y siempre ven un espectáculo donde hay un robot o un objeto que está moviéndose y canta y se mueve y demás bueno Disney está muy acostumbrado a los animatrónicos pero finalmente son maquinaria que es cara porque se descompone rápido está repitiendo lo mismo y lo mismo de repente por ejemplo una cara de gorila se puede romper la comisión de los labios o de los ojos en cosa de un mes cuando empezaron a cambiar a sistemas de silicón estas máscaras para animatrónico se podían hacer rápido y duraban alrededor de tres años y medio o cuatro años si hay una diferencia muy fuerte ahora con los materiales para lograr esto este taller que ven aquí es de un muchacho que se llama William Schell y este taller en general hace todos los efectos especiales para Hollywood y no son gente mayor de 26 años bueno no me deje esta cosa ya ok ok dio problemas bueno alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra cosa que quisieran resolver sí ok el pegamento se llama skin tight skin tight y hay otro sistema que se llama télesis 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 es de los hermanos Burman ellos hicieron su propia formulación y skin tight es de smoothon muy bien alguien tenía ahí otra pregunta bueno para las escenas de operaciones médicas y de esa clase cómo hacen para conseguir el efecto de cuando el bisturí corta y tiene las diferentes capas e incluso este se ven este los órganos muy bien esa es una buena pregunta tiene que verse natural tiene que verse realista hace poco tiempo aquí en México hubo una serie que se llamó o se llama terminales no sé si la vieron ustedes en televisión y aparecía Ana Claudia Talancón y no sé por qué tenía una enfermedad y tienen que operarla y quitarle un riñón la escena se ve muy interesante se ve la cabeza de Ana Claudia Talancón ya lista para operar y se ve que tiene su cuerpo hasta donde termina la espalda y cambia de nombre y luego pusieron unos campos de tela y se ve lo que tú dices una persona que era un médico corta se ve la piel cortada la sangre y la grasa mete la mano y al final saca un riñón bueno el efecto es muy sencillo a esta muchacha la acostaron y la copiaron desde el cuello hasta la rodilla por detrás completita un molde completo de una sola pieza y luego este molde cuando lo voltea uno ponen un silicón que es muy suave y tiene color carne es una capa delgada luego otra capa de silicón un poco más oscuro y luego un silicón muy suave que es amarillento muy amarillento y lo dejan así hacen la cuaraza dura y luego tienen unas bolsas como de un líquido parecido a la sangre que es también un silicón pero se siente como brilloso muy natural cuando ponen este prop o este objeto esta utilería sobre una mesa de operaciones la actriz está arrodillada sobre una silla y solamente pone la cabeza en la mesa y pegan el prostético a su cuello cuando hacen la escena la cámara está en esta posición está viendo el cuerpo completo de la persona que no se mueve pero si se mueve la cabeza y cuando llega el médico y pone los campos y corta corta un silicón se ve la sangre y se ve el objeto que está abajo que en este caso pusieron un riñón y entonces ya lo pueden sacar se ve muy natural un efecto especial de este tipo tarda unas dos semanas en desarrollarse más o menos y la escena puede durar cuatro o cinco segundos es más o menos como se hace bueno otra pregunta donde puedo aprender a hacer todos estos prostéticos comprar los materiales todo eso hay escuelas en internet como buena parte del conocimiento de esto se lleva a través de de foros hay muchísimos foros de gente joven que puede tomar cualquier red social para platicar del tema en méxico hay una empresa que se llama Morph Industries Morph Industries están en la calle de Lucerna número 10 en el tercer piso allí es donde se venden estos materiales ahí están todos estos materiales y hay una serie de seminarios y de cursos que sirven como base para llevar este conocimiento hay otro lugar que puede servir se llama Centro es una universidad de cine y hay una especialidad de efectos especiales también ahí puedes estudiar eso son esos dos lugares donde puedes buscar los materiales y el conocimiento para hacerlo ¿sí? ¿sí? bueno realmente los materiales no son tan caros están a la mano el tema de esta charla es que son materiales que pueden conseguir donde está lo caro es en la persona que cobra el efecto especial normalmente un efecto especial como este que les platico de Claudio de Taranjón se han de haber cobrado en pesos como unos cincuenta y cinco mil pesos sesenta mil pesos y los materiales que se han de haber involucrado no han de haber pasado de tres mil o cuatro mil pesos si los materiales no son tan caros entonces si están a la mano ahora para ciertos objetos o ciertos efectos especiales si se puede sustituir hay gente que compra sangre y cuando la compran de marca siempre dicen sangre de arterias sangre de venas sangre de heridas los colores de la sangre varían si ustedes ven una persona herida en el piso y ven la sangre de repente se ve oscura y hay veces que se ve rojo muy intenso muy como entre púrpura y vermellón y se debe a que viene de la artella o viene de una vena las venas generalmente tienen sangre muy oscura cuando uno va a querer comprar sangre por ejemplo pues no estás dispuesto a pagar sangre de 300 pesos litro entonces te puedes fabricar tú tu propia sangre y la mayor parte de los de las formulaciones están en la red las puedes conseguir básicamente son glicerina colorantes naturales y grenetinas básicamente es eso así que es muy muy sencillo conseguir el problema está en dar el color para que se vea natural sí aunque me preguntan si trabajar con látex es diferente que trabajar con silicón bueno yo no hablé mucho de esto pero antes los efectos especiales se hacían con látex era muy barato y fácil de conseguir pero es muy complicado trabajar con él hay una cosa que se llama foam látex que es un material que se esponja finalmente se esponja y se hornea para hacer prostéticos para cine el problema con el foam látex es que cuando se aplica solamente se puede usar una vez se quita de la piel y se tiene que tirar se destruye muy fácil se rompe y es relativamente fácil de fabricar el detalle de los silicones es que aunque son un poco más costosos son materiales que se pueden reutilizar muchas veces otro problema del látex es que con el tiempo se resquebra se hace pedacitos y los silicones son muy resistentes muy muy resistentes muy bien alguien tiene otra pregunta si por ahí oye se puede utilizar este este material para hacer algún tipo de títere títere muñecos como para stop motion no más bien lo que pasa que en la empresa donde trabajo estamos planeando hacer una especie de de animación para niños pero queríamos hacer algo hace como 31 minutos ya tenemos ese material pero pregunto ahora si este material también lo podemos utilizar para hacer algún tipo de marioneta de títere o de algún de algún moped bueno frecuentemente en smoothon recibimos personas que tienen proyectos de títeres grandes generalmente o títeres de mano y hay muchos materiales para ellos el otro día hicimos un un experimento con un títere que tiene unas alas de murciélago y creen que las alas fueran muy resistentes pero que se ondularan y que pudiera medio volar el títere lo hicimos con un material que se llama dragon skin dragon skin es un silicón que se puede deformar hasta diez veces su tamaño y regresar a su volumen original sin desgarrarse no se desgarran y la otra propiedad es que es translúcido así que se ven unas alas donde pasaba la luz y se ve muy natural se ve como de murciélago oye que tan costoso resulta resulta hacer algo así en materiales no es tan costoso un kilo de silicón de esta clase debe estar costando entre los 400 y los 450 pesos no es muy costoso muchas gracias y hay otros objetos que se hacen por ejemplo los muñecos para animación cuadro por cuadro o de stop motion son muñequitos muy interesantes es una marioneta finalmente que tiene un esqueleto metálico en el interior y que tiene puntos que se mueven pero que se quedan en un solo lugar fijos ese esqueleto tiene pequeñas esferas y unas piezas de metal que se aprietan para que cuando uno mueve por ejemplo un brazo de una figura se quede en su lugar y lo fotografian lo mueven un poquito y lo fotografian y lo vuelven a mover y lo fotografian y a lo mejor mueve un dedo y lo fotografian y así se la pasa ¿no? secuencias de 400 a 1500 fotografías individuales para hacer a lo mejor tres segundos de película bueno esos objetos esos muñequitos se hacen con Dragon Skin y se hacen con otros materiales que permiten flexibilidad pero mucha estabilidad en el movimiento imagínense que hacen una secuencia cuadro a cuadro de una persona que mueve un brazo y abre los dedos y van fotografiando y a lo mejor van en la secuencia y van en la foto 1200 y de repente el brazo pierde la posición todo el trabajo no sirve entonces tienen que volver a empezar desde el cuadro número uno y si vuelve a ocurrir después te quieres morir porque te está costando el estudio la cámara todas las personas que están alrededor son industrias que tienen que estar a la segura no pueden jugársela con gastos extras y en parte estos materiales químicos hacen exactamente lo que pide el director ahorrar dinero y el animador busca un material que le sea fácil de manejar porque es muy cansado manejar una marioneta de estas y ponerla cada vez en su lugar ok hay otros materiales que se usan como los poliuretanos también son polímeros suaves muy adherentes y que dan efectos especiales espectaculares sí última pregunta por favor una última pregunta ya estamos concluyendo por favor ok me pregunta cómo se hace una copia de una persona generalmente bueno cuando es una persona muerta no hay problema le pueden poner yeso encima se copia y ya cuando es una persona viva si la queremos copiar con yeso generalmente la vamos a quemar vamos a quemar su piel lo que se hace si no hay mucho presupuesto se usan alginatos son materiales como los que usan los dentistas se mezclan con agua se pueden poner sobre la piel y copia perfectamente bien todos los detalles comisiones de los labios poros arrugas todo el detalle de estos moldes es que solamente se puede usar una sola vez pierden agua y se van contrayendo fácilmente muy rápido entonces tienes que trabajar también muy rápido haz la copia de la persona volteas el molde y estás copiando en una resina o en un silicón o en un yeso pero a veces eso no es suficiente entonces también está la alternativa de usar silicones que se pueden aplicar sobre la piel normalmente un silicón nos envenena la piel y pasa un metal que se llama metal pesado a la sangre y vamos a dar al hospital Smudon tiene un silicón especial para piel para piel humana y tiene la seguridad de que al aplicarse no va a generar ninguna irritación y son silicones que trabajan muy rápido trabajan en 3 minutos más o menos así que puedes obtener un molde como este que traje aquí en cosa de 3 minutos es rapidísimo y luego ponerle un silicón dentro que frague a los 40 minutos o que endurezca a los 40 minutos así que es muy rápido el trabajo de cine bueno pues quiero disculparme porque mi computadora no hizo lo que yo quería que hiciera y bueno yo sé que va a haber más preguntas podemos comunicarnos a través de la hoja de internet de Smudon o a través de la hoja de Morph Industries en la parte de atrás de estos documentos que les dejé viene la hoja electrónica de Smudon pueden entrar ahí ahí van a ver galerías foros hay muchos videos de cómo se hacen efectos especiales también les puede ayudar para ver otras aplicaciones bueno creo que el tiempo se nos ha acabado así es pues muchísimas gracias al ingeniero Benito espero que les haya gustado esta conferencia muchas gracias muchas gracias y pues bueno ya saben los invitamos a estar pendientes de los retos si ya están concursando en algo y de la agenda por favor de que tenemos en diseño foto, video, música, social media y todas las demás zonas gracias gracias y si alguien tiene allí Angelina Jolie y la cabeza de un niño por favor si tienen más preguntas